Este suplemento llamado creatina es uno de los mejores que puedes tomar si tienes más de 50 años y quieres mejorar tu salud. Y te pido que te prepares porque lo que estás a punto de escuchar está cambiando los textos de medicina y es uno de los suplementos más poderosos para optimizar tanto tu cuerpo como tu mente. Hoy voy a contarte 5 curiosos beneficios de la creatina, cómo debes usarla, cuál es el mejor tipo y también los cuidados que debes tener. Fíjense, la creatina es una molécula que nuestro cuerpo la produce de manera natural, principalmente en órganos como el hígado, el riñón, el páncreas. Su función principal es almacenar y proporcionar energía a las células, principalmente de los músculos, del corazón y del cerebro. Cada vez que tu cuerpo necesita un empujón de energía rápida, la creatina está allí para ayudar, como si fuese una batería de emergencia o de respuesta rápida. Esto es esencial para las actividades de alta intensidad, como levantar pesas, salir a correr, pero también para varios procesos mentales. Y este es uno de los más grandes descubrimientos de los últimos años. Entonces, a diferencia de lo que muchos creen, la creatina no es solamente para los que van al gimnasio. Pero a pesar de que tu cuerpo la produce todos los días de manera natural, no la estás aprovechando al máximo. Tomar suplementos puede llevar tu energía y rendimiento tanto físico como mental a niveles muy superiores. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, no importa la edad que tengas. La ciencia ha demostrado que sus beneficios van mucho más allá del rendimiento físico y 95 por ciento de las personas que la toman no conocen estos otros cuatro efectos. Primero, la creatina mejora la memoria y el procesamiento mental. Esto se debe a que el cerebro, al igual que los músculos, utilizan el mismo tipo de energía para funcionar. Personas mayores o aquellas de cualquier edad sometidas a altos niveles de estrés mental pueden beneficiarse mucho del consumo de este suplemento. Segundo, también ha demostrado tener efectos protectores en el cerebro. Esto quiere decir que además de mejorar su función, previene el daño causado por el envejecimiento. Esto gracias a su capacidad de mantener altos niveles de energía dentro de las neuronas. Que por cierto, el cerebro es uno de los órganos que más energía consume. Todo esto ayuda a retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la demencia por Alzheimer. Y por si fuera poco, los últimos descubrimientos muestran que también ayuda con problemas de salud mental. Tercer beneficio ayuda con enfermedades cardíacas. La creatina también puede mejorar la función del corazón en personas con insuficiencia cardíaca. Esto ocurre porque nuestro corazón también está formado por músculo. Y número 4. Esto es muy curioso. La creatina puede mejorar la salud y la densidad de nuestros huesos. Esto puede ser muy útil para prevenir y tratar la osteoporosis, especialmente en personas mayores. Entonces, lo que comenzó siendo un suplemento para físico-culturistas ahora es considerado una estrella dentro de la medicina integral y nos está ayudando a envejecer de una manera mucho más saludable. Pero como ustedes saben, existen varios tipos de creatina disponibles. ¿Cuál es mejor? Y el problema es que cada una de las opciones que hay en el mercado promete tener algún beneficio diferente, ser la mejor o la más avanzada. Por eso quiero aclararte todo esto para que no caigas en trampas comerciales. La primera de todas es la creatina monohidratada, esta que yo uso. Sin duda es la más popular y la más estudiada. Además, es la forma más pura, simple y barata. Y lo mejor de todo es que la ciencia la respalda completamente. Cientos de estudios han mostrado que es realmente efectiva y cumple con los beneficios que les conté anteriormente. Además, se absorbe de manera muy eficiente por nuestro cuerpo. Pero también tenemos la creatina micronizada. Les digo estos nombres porque son estos productos los que les van a ofrecer. La creatina monohidratada micronizada es básicamente lo mismo que la versión anterior. La diferencia es que tiene partículas más pequeñas, lo que hace que se disuelva mejor en el agua y sea más fácil de digerir y absorber. ¿A quiénes les recomiendo tomar esa? A los que sufren de problemas digestivos, diarreas, calambres abdominales con la otra versión más barata y simple que les mostré. Es decir, la creatina monohidratada regular. Pero considerando los resultados y beneficios es prácticamente lo mismo que la otra. También tenemos otra versión llamado clorhidrato de creatina. Esta versión está diseñada para que se disuelva aún mejor en el agua y supuestamente se absorbe más rápido y mejor. Las marcas que promueven esta forma de la creatina afirman que esto hace que necesites una dosis menor porque al absorberse más no necesitas tomar tanto. Es decir, tu cuerpo desperdicia menos y obtienes los mismos beneficios. Sin embargo, cuando se las compara cara a cara con las otras, estos beneficios son muy limitados. Es más un concepto teórico que práctico. Pero entonces, ¿cuál es mejor realmente? La respuesta es simple. La creatina monohidratada sigue siendo la reina de las creatinas. Es la más estudiada, la más económica y la más eficaz. Y para que sepan, también existen otros tipos. Les van a ofrecer con nombres raros, cada uno prometiendo un beneficio diferente. Pero mi consejo es vayan por lo más simple. Yo creo realmente que por ahora no hay necesidad de optar por formulaciones más caras, avanzadas o mejoradas supuestamente. La única salvedad, recuerden, son las personas que intentaron utilizar creatina monohidratada simple y no pudieron por problemas digestivos. En ellos sí, la versión micronizada puede ser un poco más tolerable. Te voy a dar un consejo. Mira siempre la etiqueta. Tienes que leer que el producto diga que contiene solamente creatina monohidratada. Nada más, no te dejes engañar por el marketing. Hay veces que le meten espesantes, endulzantes y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eviten esas versiones. Veamos ahora cómo tomar la creatina correctamente para poder aprovecharla al máximo. La dosis recomendada por día es 3 gramos, una medida, una cucharita que viene dentro del pote. Y si quieres que esos efectos ocurran de manera más rápida en tu cuerpo, puedes empezar con una fase de carga. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tomar 20 gramos por día dividido en 4 dosis de 5 gramos y tomas esa dosis durante una semana para saturar las reservas de creatinas en tus músculos. Después del séptimo día, ahí sí se pasa a tomar 3 gramos por día. Ahora, esta fase de carga no es estrictamente necesaria porque a largo plazo lo mismo vas a obtener los beneficios, solo que si la haces vas a acelerar en dos o tres semanas la aparición de sus efectos. Por eso es importante que sepas al tomar la creatina sus efectos no son inmediato, tarda algunas semanas. Y acá te quiero dar un consejo. Vas a notar que varios productos vienen con una cucharadita de 5 gramos y no de 3 como les mostré recién y recomiendan tomar esa dosis por día. Pero no lo hagas. Hoy sabemos que tomar 3 gramos se obtienen exactamente los mismos resultados que tomando 5 gramos. Es decir, 5 gramos es una versión desactualizada de la dosis correcta. Entonces, si tu producto vino con 5 gramos, toma un poquitito más de la mitad de esa medida. Eso va a hacer que el producto te dure el doble de tiempo. Ahora, la clave para que realmente te haga bien es la consistencia. Para que obtengas esos resultados que van más allá de los músculos, es importante que seas constante, que la tomes todos los días. Les digo esto porque mucha gente toma el suplemento solamente cuando va al gimnasio. Esto es un grave error. Ahora, ¿cuándo hay que tomarla? No hay un momento exacto en el día que es mejor. Algunos prefieren tomarla antes de hacer alguna actividad física para maximizar la disponibilidad de energía, mientras otros prefieren tomarla después para optimizar la recuperación muscular. Ahora, a los fines prácticos no hay diferencia realmente. Esas son creencias que existían antes. Lo importante es tomarla todos los días, ya que sus efectos se van acumulando con el tiempo. Ahora, algo muy importante durante su uso es la hidratación. La creatina atrae agua hacia las células musculares, por lo que es vital mantenerse bien hidratado. Te sugiero que aumentes el consumo de agua, especialmente si haces actividad física. Ahora te voy a dar unos consejos para mejorar su absorción. Primero, tómala junto con proteínas y carbohidratos. Por ejemplo, después del gimnasio o en el desayuno, come tres huevos, una banana y un vaso de agua con creatina. O si no, mezcla con un licuado de banana, un jugo verde, como más te guste. Segundo, evita tomar café al mismo tiempo, porque esto puede disminuir su absorción. Pero bien, veamos ahora algunos de sus efectos secundarios y también los mitos que existen sobre la creatina. Es muy importante que tengas algunos cuidados acá. Primero, este suplemento es uno de los más estudiados en todo el mundo y hoy sabemos que es muy seguro a cualquier edad. Sin embargo, hay algunos efectos secundarios que debes conocer. Primero, aumento leve de peso. Esto ocurre debido a que la creatina absorbe el agua hacia los músculos. Por eso, al principio de su consumo podrías notar un ligero aumento de peso por retención de líquidos, uno a tres kilos más o menos. Pero recuerda, esto no es grasa, es solamente líquido. Y después, con el tiempo, esto mejora. Segundo efecto secundario, molestias digestivas. Algunas personas reportaron que les da diarrea, dolor abdominal, especialmente si toman una dosis muy alta o sobre todo si hacen la fase de carga. La solución es dividir la dosis, no realizar la fase de carga o si no, optar por la creatina monohidratada micronizada. Aquella versión que les dije que se disuelve mejor en el agua. Y te doy un consejo acá para evitar aún más los problemas digestivos. Fíjate que se disuelva muy bien en el agua, que no quede grumos. Y fíjate, existen algunos mitos muy comunes sobre la creatina. Primero, ¿es verdad que daña los riñones o puede provocar piedras en el riñón? Esto es solo un mito. La creatina no representa ningún peligro para el riñón. Por si no lo sabían, mi especialidad son las enfermedades del riñón. Por eso les quiero hacer algunas aclaraciones aquí. Es muy importante que le avises a tu médico que estás usando creatina, sobre todo si te vas a hacer algún análisis de sangre para ver cómo están tus riñones. Lo que ocurre es que al tomar este suplemento, los análisis pueden malinterpretarse y hacer creer al médico que el riñón está con problemas. Esto ocurre porque la creatina causa errores de lectura o simula tener una enfermedad en el riñón. Pero quédate tranquilo, no provoca daño en estos órganos. Segundo, ¿la creatina engorda? Esto es falso, no tiene calorías, no aumenta la grasa corporal. De hecho, es un suplemento que se recomienda mucho para las personas que buscan adelgazar, quemar grasas, mejorar su metabolismo y aumentar los músculos. Tercero, ¿es útil solamente para deportistas? Hoy aprendiste que esto es falso. Como te lo mencioné, la creatina puede beneficiar a tu corazón, tus huesos, tu cerebro. Ya sea que quieras correr más rápido, levantar más pesas, pensar con más claridad o simplemente mejorar tu bienestar y envejecer de manera más saludable, la creatina puede ser la pieza que esté faltando en tu rutina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!